Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez, en el programa de hoy vamos a conversar con un invitado muy especial vinculado con el periodismo, me refiero al doctor Julio Villagrán Lara. Esta profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con el recoger, elaborar y difundir información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. Para conocer más sobre este tema tenemos, como les decía, a Julio Villagrán Lara en el programa de hoy. Bienvenido Julio, querido, gracias por estar aquí. Pero antes de iniciar nuestra conversación, los invito a ustedes desde sus hogares a revisar con nosotros una nota sobre el tema de hoy. Adelante. De la transmisión de noticias en espacios públicos a la información recibida al instante en teléfonos inteligentes, el periodismo como lo conocemos ha evolucionado, de tal forma que se ha transformado en una profesión necesaria para el desarrollo de las sociedades. Fue la aparición de la imprenta en el siglo XV la que contribuyó al auge de medios de comunicación en Europa, por lo que se sumaron personas en busca de noticias para darlas a conocer. En Ecuador, el primer periódico, Primicias de la Cultura de Quito, fundado el 5 de enero de 1792, marcó el nacimiento de la profesión en el país. Como la aparición de la radio y la televisión en el siglo XX, la información fue más accesible a la población y el oficio requirió mayor esfuerzo, pues pasó a servir a la colectividad. El periodismo para mí es, primero, preocuparnos de los demás. De alguna manera ayudan a todo proceso democrático del país, ayudan al desarrollo de los países. La actividad del periodismo está entre una de las más peligrosas del mundo, pero haber contribuido para que el mundo sea mejor, obviamente es la mano y es la voz y son los ojos del periodismo. Recolectar, sintetizar y difundir información relevante, contextualizada y contrastada es la labor de quienes están detrás de micrófonos, cámaras o teclados. A través de diversos formatos, el periodista sirve a la sociedad siguiendo principios y reglas que, aunque requieren sacrificios, nos recuerdan por qué se llama el mejor oficio del mundo. Doctor Julio Villagrán Lara, el mejor oficio del mundo, ser periodista y tenemos aquí el honor de tenerte aquí en la Universidad Católica. Bienvenido. Muchas gracias. Escogí una vocación maravillosa que me da esta oportunidad de estar en un templo de saber y con profesionales capacitados para desempeñar su labor y eso contribuye a que me declare un hombre lleno de espíritu y de suerte. Qué maravilla. Y nosotros, con más suerte todavía, tener acá a Julio Villagrán Lara, 92 años de edad y con una mente lúcida que nos puede contar la historia del periodismo entero. Pero déjenme, señoras y señores, comunicarles, contarles, conversarles. A Julito, esta persona a quien quiero entrañablemente, un amigo muy querido, recibió la gran cruz, que es la distinción que entrega el rey de España a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas, para que ella, a su criterio, le otorgue a quien sea merecedora. Además, fue designado embajador y ministro plenipotenciario del Parlamento Mundial de la Seguridad y la Paz en Palermo, Italia. Se le dio el Congreso Nacional un acuerdo por sus 50 años de periodismo. Ha recibido un acuerdo de la Municipalidad de Sweetwater, Florida, que decretó el 24 de noviembre como día de Julio Villagrán Lara por su labor integracionista en el periodismo americano. Las alcaldías de Dade, Florida, Miami, Bogotá y Lima le han dado a nuestro Julio Villagrán Lara las llaves de la ciudad. Y es que has estado en radio, has editado, Julio, una revista, la revista Consular, desde hace mucho tiempo, pero yo quiero pedirte un favor especial, un favor que solamente los amigos cercanos tuyos y los radioescuchas de hace muchos años te escuchaban, y quisiera que a través del canal de la Universidad Católica les hagas el honor a nuestros televidentes de ese poema con el cual tú empezabas tu programa de radio a comienzos del siglo XX. Parece mentira, ¿no? Era la inspiración sobre la actuación precisamente en un medio de comunicación hablada, que decía, pues en las ondas del étero exilando, mil romances de ensueños y de penas, al espacio infinito va volando, persiguiendo el clamor de las antenas. Con la bandada de enterrantes o londrinas, mis palabras van hacia otros lares, ilusiones de mi alma peregrina por los pontes, los valles y los mares. Mi voz, para vibrar en otra estancia, con el fulgor de justa sintonía, va buscando en los raros ríos resonancia, va buscando en las almas simpatía. Radio escucha, que giras a la casa de tu aparato, la granada espera, detén, por favor, el paso en el punto de mi voz sin pena. Y te roga, escuchen un momento, la letanía amarga de mis penas, que quisiera irradiar con el acento melodioso del canto de sirenas. Pero no, es mejor que no te cuentes de mi vida la historia de quebrantos, es mejor que no me vas de las fuentes que amargaban torrentes de mi llanto. Si en mi vida hubo una historia que despierte un poco la alegría, reflejando un poco mi memoria, te contaré mejor en otro día. Recuerda, amable oyente, la frecuencia que porta en la emoción con programas que dictan la conciencia, transmitiendo la voz del corazón. Les habla Julio Villanueva. Buenos días. Qué maravilla. Y es justamente porque antes sí había que utilizar la manito para virar un botón y poder cambiar el dial en la radio. Y eso es justamente que tú le dices, por favor, quédese ahí, deténgase ahí y escuche mi voz. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura con Julio Villagrán Lara, quien nos está conversando sobre periodismo. Él ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Guayaquil, de la Confederación Americana de Periodistas, vicepresidente a nivel mundial de la FIAP, vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas y miembro del número de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Julio, estuviste desde muy chico en radio y has básicamente conocer la historia de Julio Villagrán Lara. es conocer la historia del periodismo en la costa, principalmente en Ecuador, aunque también estuviste en la sierra. Cuéntanos un poquito de los pasos que ha dado la radio en Ecuador. Bueno, realmente ha sido una cadena de éxitos sucesivos porque cada día ha ido avanzando los medios de prensa hablada a través de sus programaciones y a través de sus programaciones y a través de las luchas que ha mantenido defendiendo la libertad de expresión en todo momento cuando se ha requerido de la presencia precisamente de los hombres que defienden porque la verdad ojalá libres o porque cada uno sabe que nadie puede escribir como periodista lo que no pueda sostener como caballero. Yo me inicié a los 18 años en Radio Atalaya, corazón en el hoyo del foro en Huancamica, con un programa al que le titulé Melodías Tropicales. ¿Melodías Tropicales en Radio Atalaya, 18 años de edad? Ahí hacía de todo, pues de literatura, de músicos y los cantantes de esa época eran Aurelio Constante y la artista Angelita Jativa de Constante. Y ahí fui dando vueltas hasta que llegué a Riobamba, director de Radio Voz de Riobamba, después fui director de Radio Manta, después recorrí todo el país hasta llegar a Cali y retornear nuevamente y comencé mi labor en Radio América y continuadamente pues en Radio Noticias y otras emisoras porque la radio me atraía. Pero desde 1949 que me llevó a ver el Romeo Castillo al telégrafo, comencé a escribir una columna. ¿En el telégrafo? En el telégrafo, que duró casi 50 años hasta cuando el telégrafo ya cambió de dueño. Y ahí me entuve pues y tuve un poco de resonancia esa columna porque luchaba por los grandes ideales de los profesionales de prensa. Eso me dio oportunidad para saber conocer afuera. Viajé por toda América, me nombraron presidente de los periodistas de América. Después pues tuve la oportunidad de ser invitado a la China, donde fui tres veces galardonado por diferentes actividades realizadas. Justamente por tu identificación democrática en Taiwán. Claro, sí. Lo mismo en la ciudad de Los Ángeles, en la placa de la ciudad de Los Ángeles. Y en Colombia me nombraron miembro de la Academia de Filosofía y Letras de la República de Colombia con condecoración. Finalmente, lo que he tenido el último fue el miembro de número de la Academia de Periodistas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Qué interesante. Ahora, cuando recién empezamos el programa, en ese reportaje que hubo, se menciona que el periodismo puede ser peligroso. ¿Por qué el periodismo puede ser peligroso? Bueno, el periodismo prácticamente está integrado, yo diría, por mí mismo, que he sufrido prisiones, he sufrido ataques de heroísmo. Y de ser hombres entregados a una misión que, como un representante de un pueblo para defender sus derechos, sus libertades, entre esos los derechos humanos y cuántos nos corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Entonces, el periodista es un héroe. Inició su acción heroica con Espejo cuando edita la primicia de la Escultura de Quito, pues cuando era director de la Biblioteca Nacional. Entonces, tenía contacto con los periodistas de Bogotá, que fueron los que trajeron los libros ya impresos en español, una vez que ya descifraron lo que habían dicho los filósofos griegos, y se graduó de primer médico en Ecuador y fundó el primer hospital, pues, San Juan de Dios en Quito. Bueno, es una larga sucesión de hechos, y después viene la parte sangrienta, pues, y sin nombre, el 2 de agosto de 1809, cuando sacrifican a los patriotas, precisamente después que habían salido las primicias de la cultura de Quito, dando a conocer cuáles eran las razones de su aparición, y dar a sí mismo a cada uno a comprender que el periodismo estaba en ese momento como un bastión inconmovible para defender todas estas conquistas que querían zafarnos del coloniaje. Desde el nacimiento, el periodismo es heroísmo y es peligro, pero es ese heroísmo que es en pos de la paz, justamente, y en pos de la defensa de los derechos de la comunidad. Continuamos en mesa de análisis, arte y cultura, estamos conversando con el doctor Julio Villagrán Lara. Julio, la revista consular, la revista del cuerpo consular, eso es algo que también va de la mano con la historia de, justamente, de conversar sobre todo este grupo humano de diferentes países que han, de alguna manera, influido en la sociedad nuestra, y tú lo has llevado a través de una revista. ¿Por cuántos años? Bueno, primero fui director de la página consular de la revista Siete Días, perdón, que editaba Pedro Julio Bejarano. Ahí me logré vincular al cuerpo consular, después ya edité la revista consular, y posteriormente la revista diplomática consular, porque era el medio para unificar a todos los países que tratan de vigorizar las relaciones entre uno país, entre uno y otro país del continente, del mundo, ¿no? Y ha servido de enlace, porque a través de ella. Totalmente. Ahora, ¿y eso tienes cuántos años con la revista del cuerpo consular? Treinta y ocho años. Treinta y ocho años. Lamentablemente te digo, Karina, ahora con esta desfección de la vista, pues que ya no veo nada. Sin embargo, yo no he decaído en nada, continúa mi espíritu vigente para seguir luchando por los mismos ideales que nacieron en mí para escoger esta vocación maravillosa, como tú lo hiciste, como es el periodismo escrito, hablado, televisado. Y realmente, pues, me siento satisfecho de la labor cumplida hasta hoy a través de todos los medios. También publicamos una revista que se llamaba Acción de Cultura, la revista Primicias, igualmente. Y he editado dentro de Campo, pero yo digo, pues, la historia de Bolívar, Ramón Dorito Sáenz, y sobre la vigencia de las mujeres, las actividades que realiza en su papel y que desempeña en diferentes órdenes. Interesantísimo. Julio, en el área de la declamación, hay personas que escucharon de un señor que declamaba muy bonito, cuyo nombre era Rubén del Mar. Ah, sí. ¿Y quién era Rubén del Mar? Bueno, yo me puse, imagínate, Rubén por Rubén Darío. Por Rubén Darío. Yo estuve en el teatro Rubén Darío, pues, me acuerdo tanto de eso. Y del Mar, porque me salvé del Mar en Mangranalto de Molina Bogado cuando era funcionario de la Caja del Seguro. Ahí se unificaron esos dos nombres. Y entonces, de vez en cuando, pues, aprendí a mis poemas que ya muy poco los memorizo, pero sí me recuerdo, como aquel de Rafael de León, pues, mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo. Por la garganta me subió un río de sangre fresca que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos. Y en la cima una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo. Qué maravilla. Qué maravilla. Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Qué belleza de poesía. En el área de periodismo escrito, hay una periodista que justamente una de las metas de este 2017, tuya y mía, es reavivarla. Y me refiero a esa periodista de Machala que tú conociste, que es... Ah, será este... Landívar. No. Me fue el hombre. Muy amiga vía, sí. Que en realidad cuando estamos hablando justamente de periodismo, podemos hablar de literatura también, porque no solamente es informar, sino que hay maneras y hay maneras de informar. Se puede hacer una descripción poética, literaria y de todas maneras informar. Bueno, en el periodismo ha habido una serie de facetas que se han unido y ahí está pues la literatura, la prosa, la inspiración poética, entra también lo que se relaciona a la pintura. Todo esto es una inspiración que ha nacido en el ser humano y nosotros lo tratamos pues de poner en práctica para que los demás puedan apreciar la belleza de todo lo que el cerebro puede producir a través de su iniciativa. Efectivamente, Soy la Ugarte de Landívar era el nombre que se nos estaba escapando. Una persona que... Soy la Ugarte de Landívar, claro. Que en realidad cualquier cosa que leas de Soy la Ugarte de Landívar parece una descripción de un libro y lo que te está dando son las noticias de ese Ecuador de más o menos 1920, 1918. E incluso problemas en que los gobiernos deciden destrozar las prensas, físicamente destrozar las prensas para callar la voz del periodista. No te olvides que destruyeron muchos periódicos, especialmente el telégrafo cuando estaba en Aguirre y Escobedo, y después La Nación, porque el primer periódico que salió en Ecuador editado por un guayaquileño fue La Nación, cuyo director era pues un legítimo guayaco, como dicen acá, que era apellido de Lizalde, Juan Bautista Lizalde. Después de La Nación viene el telégrafo en 1884, que lo editó pues don Juan Emilio Murillo, pero él le cedió todos los derechos al ambateño don José Bel Castillo, el no es guayaquileño, el ambateño, casado con una dijipijapa del mismo apellido de él. Después del telégrafo ya pues va sucediéndose el tiempo y sale el diario El Universo en 1921, creo que es el 16 de septiembre. Y posteriormente viene don Pompilio y yo, de igual a CEO Cuenca, inaugura Radio La Prensa. Imagínate, parece mentira como el tiempo se nos puede pasar tan rápido, porque pudiéramos conversar con Julio Villagrán Lara horas de horas de horas de horas, pero tenemos que cortar ya porque ha llegado el final de nuestro programa. Si salgan algo de su corazón, no solamente es este aprender sobre el periodismo, aprender sobre el heroísmo del periodismo, sino también aprender sobre el heroísmo de un ser humano. Julio Villagrán Lara, con sus 92 años, con problemas de no poder ver nada, de todas maneras recibe sus correos electrónicos y los contesta todo. Gracias Julio por estar acá con nosotros en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias a ustedes, mis amigos y amigas desde sus hogares, quienes nos acompañan toda la semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Buenos Aires. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias por ver el video.